y ya amara matuyay nato el kuskason que ganja nato yo no y Kiranay aque hariki ha adaptación metodológica de la escuela de campo ayuyé En cualquier edad, el conocimiento de la familia están dentro de ellos. Por eso no conocimiento que tienen unidad sinado, tienen que estar conci zigotando. Si no conocemos, esperanar o sea. En ese lugar, el conocimiento del conocimiento por el conocimiento de las personas que han tratado de hacer unidad sin y para el conocimiento en el conocimiento. Unan Hawelki Haskar No hema Te ativo No Hakun Shaman Atipana Iki Son Oina Itihaka Hati Haskar Enso Oin Patambay Narege Nato Maka Na Te Oin Patambay Narege Bira Yui Te atipan Ke Kikini Kikiyang Kaya Hakun Shaman Hawelki Bopi Kotikopi No Bira Nato Te Bo Hermanku Shaman Bi No Bosun Hato Ninkama Atiyan Ha Hermanku Shun Hato Akan Abugaira No Bira Hanyoya Itihaka Haskar Dibi Itihati Panku Haw Kiskas Kaya Kan Yosibong Hakun Shaman Kik Hato Ati Hawelki Itihati Panku Banati Itihati Panku Haskar Terti Mwati Haskar Kik Akati Kana Hawelki Shaman Gaya Rah Hato Mabukashun Nombi Uwensun Nombi A Itihaka Haskar Dibi Nwad Dibi Nenu Merskok Kiskam May Boya Haku Selva Central Haskar Haku Haku Nato 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 Haman Kubu Nato Hau Tugi Nato 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 Sonas Bah Hya Lis Merskok Kiskam Hati Nato 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 Shoshua Hahu Hahu Kik Nenu Bishon Bana Shoshu Yamei No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.